bienvenidos al curso de edición en final cut pro 10 yo soy cherru y hoy vamos a ver el capítulo número 16 sobre la instalación de plugins para ello nos vamos a dirigir a nuestro final cut pro 10 deciros que ya tengo instalada la versión 10.2.2 que ha salido hace muy poquito ya la tenéis disponible para que la quiera pues la puede buscar por internet vamos a abrir el final cut y en la interfaz lo que tenemos es nuestro evento plaza castilla estamos trabajando sobre el proyecto madrid y aquí en nuestro timeline nuestro editor de tiempo tenemos pues un clic cortito con una transición y con una con un reloj que veis que es una cuenta atrás y os preguntaréis oye cómo has hecho eso yo no encuentro eso en mi final cut pro 10 bien pues ese es el objetivo de la instalación de los plugins los plugins son digamos unas bibliotecas de opciones o de posibilidades para implementar o mejorar nuestro final cut pro 10 los plugins quedan añadidos siempre dentro de la categoría a la que pertenecen este relojito que yo he añadido que bueno nos va a facilitar la tarea para implementar cualquier tipo de reloj vienen muchos ejemplos quedaría dentro del apartado t del apartado títulos o textos fijaos si yo entro en títulos o textos aparte de los voy a seleccionar todo para que veáis la diferencia aquí tendría todos si me voy a pixel film estudios este vosotros no lo vais a tener tengo unos que se llaman pro timer el volumen 2 y tengo infinidad de relojitos para poder añadir el funcionamiento es exactamente igual que lo haría pues una transición o lo que ya hemos visto en capítulos anteriores por cierto para los que os habéis dejado algún capítulo sin ver por aquí arriba os va a aparecer ahora mismo una tarjeta podéis hacer clic en ella y no dejaros ningún concepto ahí en el aire o tambaleando bien prosigamos podemos añadir cualquier tipo de reloj a nuestro proyecto simplemente tendríamos que cogerlo y arrastrarlo encima tal y como yo he hecho con el anterior no lo voy a añadir porque ya tengo uno y es el que os voy a utilizar para explicaros cómo funcionan bueno el funcionamiento como os decía dentro del inspector dentro del apartado título en esta tarjetita aquí arriba en esta pestaña vamos a poder bueno pues trocar absolutamente todo bueno son muy completos podemos tocar colores el color de la línea la iluminación color de la fuente separación del texto bueno un montón un montón de conceptos fijaros todas las opciones que nos ofrece simplemente un reloj podemos hacer que cuenta hacia adelante cronómetro o que cuenta hacia atrás en cuenta atrás o timer bueno en fin podéis modificar cualquier color podéis ir probando fijaos yo esto lo que haría ahora sería modificar bueno pues el centro de la luz donde le viene la luz o sea es súper 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 completo esto ya lo vais mirando tranquilamente que sepáis que en el inspector podéis hacer cualquier modificación os voy a enseñar una página web para poder descargaros estos plugins y es la que yo habitualmente utilizo porque me parecen muy muy profesionales además podéis consultar vídeos explicativos y bueno pues descargarlo y comprarlo directamente no tardáis nada la web se llama pixelfilmstudios.com aquí arriba lo tenéis y bueno pues es una página web que se encargan únicamente de vender plugins infinidad de ellos para nuestro final cut pro 10 imaginaos que yo lo que estoy buscando es pues unas letras bonitas o algún efecto bueno pues nos vamos a ir por ejemplo a este que pone pro glass fijaos el efecto de las letras y bueno nos pone una breve descripción de qué se tratan si entramos en programa en pro glass hacemos clic en él se nos va a abrir un se nos va a hacer siempre un vídeo explicativo que es este que tenemos en pantalla podemos reproducirlo nos están explicando brevemente cómo hacerlo cómo añadir pues textos o esas refracciones que nos está diciendo que hace esta letras fijaos el efecto veis qué chulo como se ve ahí como si fueran letras de cristal bueno pues eso ahora mismo si lo quisiéramos instalar en nuestro mac tendríamos que realizar una compra normal y corriente ahora esta página web publica también muchas ofertas yo no me llevo comisión ojos la estoy recomendando porque me gusta y es la que yo utilizo y bueno pues simplemente con darle aquí a buy now comprar ahora descarga instantánea procedéis al pago con tarjeta de crédito y bueno pues os mandan un enlace para descargarlo os voy a enseñar dónde se descargan y cuántos tengo yo instalados para ello tengo una carpeta aquí en mi escritorio que se llama plugins si entro en ella bueno pues tengo todos estos este del relojito que yo os he enseñado sería el pro timer volumen 2 sería esta la carpeta viene descargado en un zip y una vez descomprimido se nos descargaría en esta carpeta fijaos nos viene el paso 1 para instalar y el paso 2 bueno pues sería simplemente hacer un clic en este mpkg que es un paquete de opciones hacemos una es un paquete instalador hacemos doble clic y una vez finalizado el proceso hacemos doble clic en el paso 2 y nos va a dar un mensaje de confirmación diciéndonos que ya se ha instalado en nuestro final cut pro 10 este plugin para ello volvemos otra vez al final cut pro 10 y tenéis que mirar en qué pestaña se os ha añadido si son plugins referentes a transiciones pues se os van a ir a la pestaña transiciones si son plugins relacionados pues con cosas de texto como por ejemplo este reloj a mí se me ha añadido dentro del texto siempre vais a ver que se os añade dentro de la categoría correspondiente pues el nombre de pixel film estudios y sobre qué trata si hacemos clic en ello lo podemos ver aquí arriba en el título pues ya habéis visto cómo se instalan los plugins os recomiendo a todos que miréis la página web de pixel film estudios que es muy completa y vamos a poner aquí punto y final a este capítulo os agradecería muchísimo que echarais una mano dejándome una manita arriba que le comentáis a vuestros amigos que existe este curso de final cut pro 10 para todo aquel que quiera aprender a editar vídeo y os recomiendo que os suscribáis al canal para ser los primeros en enteraros cuando suba un nuevo episodio hasta luego